Este mensaje llega, nos promueva, los criaderos, vamos a eliminar tres enfermedades. Comunicadores del departamento de Masaya reciben capacitación sobre el virus del Zika por parte del Ministerio de Salud, con el objetivo de que promuevan la educación en salud, asimismo de la destrucción de criaderos del zancudo. Bueno, hicimos una capacitación aquí con el gremio de periodistas del municipio de Masaya, porque queremos que los compañeros periodistas informen, no desinformen a la población, y sobre todo que ayuden un poco al Ministerio de Salud en la campaña de tira, lava, voltea y tapa, que significa que la gente recoba su basura, que la tire el camión, que volteen los recipientes, que no están haciendo nada, que pueden almacenar agua, que tapen aquellos recipientes donde almacenan agua, que nos apoyen, que nos ayuden, ¿verdad?, a educar a nuestra población para que no tire la basura a las calles, a las caos. En la capacitación participaron más de 20 periodistas del departamento de Masaya, donde catalogaron de excelente el trabajo que realiza el Ministerio de Salud con estas capacitaciones y las jornadas de fumigación. Bueno, me parece excelente porque así nosotros como periodistas, como comunicadores, informamos de una manera educativa, ¿verdad?, no vamos a desinformar a la población y sobre todo no vamos a generar una historia por colectiva dentro de la población. Vamos a informar educando, pues, a los oyentes que nos están escuchando y sobre todo ayudar a prevenir esta enfermedad. Prácticamente tener a la población con todo el conocimiento de lo que es esta última situación del zancudo, ¿verdad?, que aparte del dengue y del chikungunya, pues, ahora viene esta añadidura que es el zika. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental y es por ello que el Ministerio de Salud pide el apoyo de que los periodistas de Masaya a que hagan conciencia sobre la prevención del dengue, el zika y el chikungunya. Desde la ciudad de Masaya, les informó Carla Sáenz, con imágenes de Pablo Emilio Gutiérrez, Multinoticias.